Somos parte de un continente diverso y rico en diferencias. Nuestras ciudades forman parte de variados entornos, relieves y climas. Costas, montañas, vegetación exuberante, desierto, hielo, ríos, lagos. Tan diverso como el paisaje es la realidad de cada país que convive en esta región. Infraestructura, vivienda, agua potable, energía limpia y renovable y un entorno resiliente son las necesidades de las comunidades para enfrentar los cambios del clima. Nuestra industria es fundamental para contribuir y construir el mundo sostenible del mañana. Nuestro objetivo en FISEM es impulsar la Agenda de Sostenibilidad, aportar a la acción climática e integrar los desafíos de un desarrollo económico, ambiental y social en cada una de las operaciones de nuestros asociados, para asegurar su valor a largo plazo. Para conseguir estos objetivos, hemos puesto en práctica las herramientas FISEM en un entorno más concreto y local. Estas herramientas forman parte de los servicios que FISEM pone a disposición de la industria. Herramientas que son fundamentales para facilitar la toma de decisiones considerando la realidad local y regional. Y son un aporte concreto para el desarrollo de la industria. Calculadora 3C Cemento, concreto y carbono Determinar las emisiones de CO2 para plantas de cemento y concreto y sus distintos tipos de productos puestos en obra. Caracterizar los distintos tipos de CO2 que forman parte de la huella de nuestros productos. Determinar metodología y reportabilidad para certificación de la huella de carbono para productos y operaciones. Modelo de hoja de ruta para empresas. Análisis de benchmarking y línea de base de emisiones. Proyección de escenarios de CO2 por planta y compañía. Identificación de tecnologías costo eficientes para la reducción de CO2. Análisis y efectos de instrumentos de precio al carbono. Conocer los distintos instrumentos de precio al carbono para la industria del cemento a nivel mundial. Determinar los efectos de estos instrumentos para nuestras operaciones y productos. Propiciar diálogos colaborativos que aseguran reducir las emisiones de CO2 manteniendo la sostenibilidad de la industria. Determinación del potencial de coprocesamiento por plantas. Cuantificar la demanda energética para la valorización de residuos en nuestros hornos. Proyectar las tasas de coprocesamiento en el mediano y largo plazo basados en el crecimiento poblacional y económico. Priorizar los residuos según su potencial de coprocesamiento y geolocalización de las plantas. Las herramientas FISEM se basan en la Agenda Global de Sostenibilidad y han demostrado ser instrumentos efectivos para la industria del cemento en una región con alta vulnerabilidad económica, social y climática. Como industria, tenemos un gran desafío, liderar con responsabilidad pensando en el futuro, actuando en el presente. Y solo trabajando en conjunto, seremos parte de la construcción de una región sostenible, resiliente y baja en carbono.